Soy un payaso malabarista, callejero más que nada. Yo hace muchos años, en el año 2000, quizá de un viaje que hice a Córdoba, a Mina Clavero, vi una chica que hacía malabares y después, como que ahí, creo que fue al mes, yo estaba en un corzo de chimba y había una murguita, que un amigo mío era el que enseñaba malabares, zanco y eso, y le dije que es lo que me interesaba, que le iba a apostar a eso y bueno, acá sigo. Y uno trata de eso, alegrar el momento ahí, que alguna persona son cines, te dicen muchas gracias, o sea, que te levanta el dedo y otras expresiones que están buenísimas, sacan la mano para aplaudirte, eso también yo lo revaloro, que me bajen la ventanilla de Córdoba y el arte callejero es necesario para la gente, o sea, porque vos vas también a una plaza, que yo por lo general hago funciones en la joroba, a poner en la calle, con un equipito a batería, como te digo, no conseguí muchos permisos en mi trayectoria, entonces he salido así a rebuscármela y a ver si podía pasar lo que pasó recién, que te caiga la policía y te saque. Por lo general, después, cuando se va acercando el fin de mes, la calle se pone dura, y sí, lo del celular, no sabe si lo hacen adres o la gente aprovecha para mirar esos segundos que tiene el celular, cuando va a pasar la goya están todos mirando la pantalla, así que bueno, me imagino que, esto yo sí lo elegí porque es largo, viste, yo salgo ahora a 65, a los 60 llego y ahí empiezo, hasta los 10, y bueno, hay pibes que por ahí no les da hacer una rutina media larguita, así, hay otros que sí, que la hacen casi entera, y hay diferentes juguetes, técnicas, o sea, seguro no hay malabaristas, ahora se ve mucho de todo, de todos los juguetes. Sí, ya estoy medio viejo, así que por el lado malabarista no lo veo, viste, sí sigo entrenando para mantenerme, pero voy apuntando más al payaso, aquel payaso, hasta el cajón, viste.